Lo que parece una tarda de fiesta y compartir con amigos, terminó en un trágico desenlace para una niña de 14 años de edad, quien resultó herida con un arma traumática en su espalda a manos de delincuentes quien pretendían robarle su celular. Esta situación se registró el pasado domingo en el barrio El Carmen, a la vista de varios menores de edad. Por fortuna la bala no alcanzó a ingresar a su cuerpo y luego a recibir atención médica en el hospital Emiro Quintero Cañizares, regresó a su hogar, del cual prefiere no salir, pues luego de este hecho el temor hace parte de ella. Yo fui al hospital y me dijeron que todo había salido bien, que la bala no alcanzó a entrar. Pues la verdad ni salgo a las calles porque ya con miedo de que ellos hayan quedado, que yo no me dejé robar y me hagan algo, pero de mi casa no salgo hasta ahorita que salí aquí afuera. Sin embargo existe gran preocupación entre el porte y uso de este tipo de armas en Ocaña que generan gran afectación a la ciudadanía. Frente a esto las autoridades señalan lo siguiente. Día a día se vienen realizando los diferentes operativos, se han realizado demasiadas incautaciones de armas traumáticas. Estas armas traumáticas tienen un régimen o deben de portar un permiso especial. De igual manera se vienen realizando los comparendos a quienes portan estas armas traumáticas y se vienen realizando las incautaciones por el mal manejo, el mal uso sobre estas mismas. La delincuencia en el municipio continúa agudizando, sin rango de edad y sin medir las consecuencias. Pese a considerarse estar a la merced de los ladrones, la ciudadanía espera que tanto las autoridades locales como policiales sean las que pongan fin a estos hechos.